Una cerveza hecha para vos, Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-3431-11 Con la billetra Viru del BNF puedes manejar tu dinero desde tu celular Comprar y extraer tu dinero de la red de informes, descargarlo en tiendas Android y Apple La pelota de Martínez, 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 gran jugada de Martínez Se metió el área, tiró, se desvió, co, 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 co Tiene ese autogol de Camarra, podemos confirmar y la pelota al fondo Y aquí en el defensor de Chaco da la nota nacional Nacional, la gran jugada de Martínez, autogol de Camarra Podemos confirmar y la pelota al fondo Y aquí en el defensor de Chaco da la nota nacional Ganando 1 a 0 en el autogol, tenemos que confirmar, Víctor Fleitas el autor del gol ¿Perdón? Fleitas Fleitas Sí, 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 Fleitas Es Fleitas, Fleitas, gran jugada de Martínez Se mete Fleitas, aparece David Fleitas, confirmamos David Fleitas para poner el primer grito de gol Pero para nacional, en el defensor le dio en uno de los muslos Y a 1 a 0, gana el tricolor 1 a 0 Lo festeja cerro el gol de nacional Estaba tenso Olympia en el partido, le costaba soltarse Apelaba a las pelotas largas, nacional haciendo su trabajo Un equipo incómodo, cerrando bien los espacios Genera esta jugada sobre el perfil izquierdo Después de un tiro libre, el toque corto, la manejaron bien Arrancó Martínez, le ganó a Salazar Que suele tener este tipo de complicaciones para ir a la marca Ganó Martínez, cruzó una pelota peligrosísima Iba a la marca Saúl para poner el cuerpo allí por centímetros Fleitas pone la pierna La Academia golpea Además, Olympia está enterado que Cerro gana en Encarnación Lo gana la Academia en Sajonia 1 a 0, gol de Fleitas Momento del gol 18 minutos, primera etapa El VAR, ¿qué viste de raro, Diego? Allí la indicación de Aquino que están trazando las líneas en el VAR Así que es posible off-site ¿Qué viste, Víctor? Para mí que al momento del pase de Santa Cruz a Matías Martínez Es el momento en el que se está revisando Con personal flow, conéctate conmigo Conexión total Hostal Verón Olimpia La CSV, GAC, Tractores, Inglomerciales, Agricolas, LS, Tractores G3, mil guaraníes, regalos, bonos para jugar Ingresa a Slotel Sol Online La pelota de Gamarra metió Conexión total Hostal Verón Olimpia La CSV, GAC, Tractores, Inglomerciales, Agricolas, LS, Tractores Generadores, LS, Pogras, Esperan, LS, Motors, S.A. Ingresa a Slotel Sol Online Registras automáticamente, tenés 200 mil guaraníes Regalos, bonos para jugar Ingresa a Slotel Sol Online La pelota de Gamarra metió Pelotazo en el aire Golpe de cabeza Sacando chaque pelota al metro Richard pelea Cerca de los 30 Para más cerveza Artes en Al Arturo Una cerveza hecha para más Cícero Arturo ¡Le va a curar el colegario! ¡Tiroga! ¡Gol! 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 Lo que le estaba costando a Olimpia. Algo tan sencillo en el fútbol, dársela al compañero, era casi una misión imposible para los jugadores de Olimpia. Quemaba la pelota, el nerviosismo, la ansiedad. Y aquí aparece por primera vez una conexión entre dos hombres con la cabeza y tocar la devolución. Apareció Brian Montenegro, Walter González. En la media luna, como ve el cuerpo, profundizó para Brian. Este se filtró como una luz. Allí donde parecía imposible que un hombre de Olimpia llegue. Con la claridad necesaria para definir porque el partido era muy duro para el tranqueado. Brian Montenegro se metió. Logró puntear esa pelota. Traspuso la raya de sentencia y el resto es historia. El resto es explosión de escúbilo. En el defensor del Chaco es un gol puso tan adverso como el año mismo Olimpia. Y Olimpia se encuentra con este gol que por ahora se transforma en gloria pura en el defensor del Chaco. Lo empató el decano. Lo empató Brian. Olimpia está a poquito de gritar campeón. Está para darle cibla con los corremates. Viene para buscar la pelota. Váyanse, desvía. Tiro a la portería. Se metía. Aguante González. 1 a 1 que es suficiente para Olimpia para el título. Cerro ganando 3-1. Olimpia 1 a 1. Está para darle cibla con los corremates. Viene para buscar la pelota. Váyanse, desvía. Tiro a la portería. Se metía. Aguante González. Lo están llevando a Saúl al banco con dos colaboradores de Olimpia. Ya tiene una protección en la rodilla. Es en la rodilla nomás la lesión. Y lo están llevando a Saúl Salcedo al banco para que pueda compartir con sus compañeros estos minutos finales del partido. Lo ayudan los integrantes del staff de Olimpia. Se fue lastimado. Seriamente lastimado. Ya decía. Si la Denny se espera. Jugó para Denny. Que se viene en segunda. Atención. Jugó para atrás. Mal. No. No está Denny. No está. No está. No está. 1 a 1. Pitcho. 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 Ingresa a triple. LV. Punto. Aposta. Punto. La apostala a ganarlo. Cambia todo. Nacional con este ataque. Largo al fondo. Olueira. Dice. Mía. Mía. Dice Olueira. Gol de Tacuari. Minuto 46 del segundo tiempo. Marcelo Paredes. Abre el marcador. Tacuari. Uno. Libertad. Cero. Tacuari. Ganó. Cero. En MC Movilare. Tienes 10% de cuando todas las cuotas de la organización Paisaje del Mundo. Un Juan E. Oleari. Seguirás en redes sociales de MC Movilare. Descubrir la tecnología móvil para que el motor tiene más y el movimiento AIMOVIL. Por la victoria de NETA. Cuando Olimpia se va a la supermería de Tacuari. Ante Libertad. Una cero instante finales del partido. Olimpia campeón de clausura por esto. Se mete en fase de Copa Libertadores de América de manera directa. Supercopa lo espera a Meliano. Así las cosas para Olimpia sobre el final del partido. La Agrícola de Seguros General. Avenida Marijaloma, 53, 77. Telefono, 609, 509. Centro de materiales de Santa Rosa, 20 de materiales de Construcción General. Barrio Primavera, Concepción. ¿Cuánto de juego? 47. 47 minutos. Vino un centro pelotazo en el Adelis. Pica cayó. El juez dice que siga. El que estaba esperando la falta de Adelis. Es profesor, la pelota a la izquierda. Carga Franco va a salir en el fondo. Tiro libre. Ahí le viene un golpe de cabeza. Viene para buscar Adelis. Viene esperando que le cometan la falta de Adelis. Pica cayó. El juez dice que siga. El que estaba esperando la falta de Adelis. Es profesor, la pelota a la izquierda. Carga Franco va a salir en el fondo. Tiro libre para Olimpia. Vancombo apelita una nueva sucursión en su millón. Bartolomé Las Casas. ¿Dónde accesa a todos los productos y servicios? Ingresa a vancombo.com.pirega. Nadia Sosin, Chirique Sechorti. La típica original, Chirique Sechorti. Con la calidad de la cooperativa, Chorti Serro. ¿A quién lo echó? Juan Franco. Juan Franco ha pulsado. Roca directa. Roca directa Fabián. Roca directa. Richard va a recuperar la pelota. Y cuando quiere reponerse para arrancar en la carrera. Con el brazo incluso. Con un codo después. Insólito lo de Franco. ¿Qué manera de hacer ese charla? El aliento del público. Repetí varias veces. No sé, es el aliento constante en la tribuna. Porque será final. ¿Qué le costó a Olimpia? No lo mida le costó. Señoras, señores. Terminando el partido. Creo que no va más. ¿Cuánto de juego? 48-20. Hay que ver cuánto agrega. Arturo. Sí. Se siguen desafiando Jaquette e Iván Torres. Ahora se lo está alejando a Iván Torres. Yo, Ranzan de Cruz, Jaquette. Pero de todo. Final. Ahí Franco. Que no se quiere del campo. Un jugador de Olimpia que le invita a que se retire. Franco sigue reclamando. Los de Olimpia lo empujan como para que definitivamente deje el terreno de juego. Así se va. Así se recibe el título de los defensores. Así Olimpia se mete en Copa Libertadores de manera directa. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! A la victoria del pecorejo en la Supercopa. ¡No, no, no, no! Va a sacar la pelota de Olimpia. Va a sacar la pelota de Olimpia. Con la billetera Virud del BNF puedes manejar tu dinero desde tu celular. Compra y extrae tu dinero de la red de internet descargado en tiendas oficiales Android y Apple. En el Sol Seguros. En el Sol Seguros. En el Sol Seguros. Se la entrega de Olimpia. Se la entrega, lucha, lo peculiar en Olimpia esa alianza de los jugadores, cuerpo técnico y aficionado. Así lo entiende el hincha de Olimpia Y la hincha de Olimpia, cómo no disfrutarlo por el trámite del partido Se preparan las tarimas, las medallas, el trofeo Pesados en la noche Que le complicó muchísimo a Olimpia Hasta que Bryan puso el 1-1, la gran asistencia de Walter Señoras y señores, saludamos al nuevo campeón del fútbol panaguayo Olimpia, su título, su corona, número 46 Y así lo grita y lo festeja, la hinchada franjeada Que llegue a todo el país Título, su corona, número 46 Y así lo grita y lo festeja, la hinchada franjeada Que llegue a todo el país Donde está un hincha de Olimpia Siente todo Cuánta alegría para el público de Olimpia El título queda en buena mano Diego Viñalba enseguida con Diego Lito La opinión de Fabián en una presentación Quitadol, la marca más recordada de Paraguay Ello Puchupe, Quitadol La salud en apellido Fleming Sistema prepagosite Y otro después Y chao resaca Gracias Turo va a estar abriendo unos pasos Hacia la ubicación de Miguel Cardona El presidente de Olimpia Que está en el medio de la preferencia A Vamos a ir lentamente Porque es un poco complicado Moverse en esta zona De todas formas aquí Estamos llegando Hasta la ubicación de Miguel Cardona Que está siendo emocionado Por el público de Olimpia Aquí en la mitad De la preferencia A ¡Suscríbete!